Buen amor Te puedes modificar, si Vale, otro por allí Aquí abajo, blanco Estoy llegando contigo ¿A ti? Vea otro, vea Buongar, pero quedando en estático Ya, ya, pero... Es la única que voy a dar a amar Esa vez que nos llevábamos, buenísimo Pero yo no sé hacerlo, por eso mismo no lo hago No quiero hacerlo Por dinero seguro que lo hago, pero por gratis no lo hago Es que en una pública me mata hacer eso Pereta No, no, fui para que... Creo que está en el segundo peso Lo veo aquí, son mate uno Me craquea Pizarro te lo mato Tengo uno detrás Tengo uno detrás abajo Tengo uno detrás abajo Lo veo ahí Voy El U No puedo subir ese por ahí, bro No sé, yo estaba viendo el pecho en el medio No sé, yo estaba viendo el pecho en el medio No sé, yo estaba viendo el pecho en el medio Cracket, cracket, cracket Otro más aquí, otro más aquí Estoy contigo, estoy contigo En las dos marcas, en las dos marcas El otro está aquí Ten cuidado Cabe con perventana Estuneado Stuneado Grateado Estamos, estamos Aquí están abajo, vamos, aquí Arragado Yo he traído otro más, aquí, por aquí Que va, que va, ratido Otro más detrás Por aquí, por aquí, entro por aquí Relocating Mordo Bien jugado, bien jugado Lo bueno es que yo he venido en el lejos Una para abajo, quiero Buena, se queda otro Buenísimo, Edu Otro más close Que no sé qué hace Tiro WAP Entra para adentro Y otro va allí Cracket, el de ahí, el de bomberos Buena Se sigue yendo Sube... Lo pillas Aquí hay otro team ¿Por qué ha explotado así eso? Que nos han tirado Nos apunta Me activó silencio mortal Vale Típico bot que pega Mierda, me vio Porque... Tiene automatismos Como anything Pues tiene attacks Abajo, lo he marcado Pues lo han matado Abajo tiene... Abajo, estaba Abajo Abajo Te da uno arriba Creo, ¿no? Río Uno viene aquí Ya, ha tirado ataque Cracket ha batido Se ha matado usted Subo... Conce... Hay más gente, hay más gente en commis Si, si, si Aguanta, aguanta No, no, no No, no, no Me quedo por aquí Me quedo por aquí A ver si se usate Lo veo dentro Lo veo dentro Si Dispara por disparar Paz de fuego Lo ha quedado Ha quedado Hay más arriba, creo Eh, eh Me halló Abatido, bro Jaja 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 Vale, lo veo Jaja 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 Tengo... Yo tengo uno Jaja Jajaja Jaja M blah Jaja Jajaja Jaja Tenía toda la ventaja Jaja 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 A mi tambien me esta esperando Le estiro un ataque, le estiro un ataque Un segundo, un segundo No, espera, espera, estoy seguido Un ha batido Edu, un ha batido El edu El edu Raqueado No, man Vamos a tirar Sao, tio La otra vez Compro un ataque por si acaso Se han juntado Lo he escuchado Creo que no estan arriba del todo, creo que estan en el cuarto No, si se han movido ahora El notas El del otro lado Me mato El otro estaba en el cuarto Muerto, muerto, muerto Quedan los de arriba de... Hay uno y de abajo tenemos gente A la izquierda me aparece Voy para abajo Bueno, a ese no les podemos dar Yo creo que... Estos de puta campeando ahí Bueno va... Hay uno que viene, eh Que hace, que hace Vete de izquierda Ahí lo veo Raqueado Bueno, bueno, bueno Otro ahí Marcado el tío Un camión también viene Un camión El camión se baja, que esta haciendo el camión, bro Otro viene, otro viene RTV RTV Se ha quedado ahora Se ha quedado ahora Se ha quedado ahora Se ha quedado Se ha quedado ahora Rombon ahora hay gente, eh Rombon ahora hay Hay una mano Me dispara Aquí Caraca, Caraca Ayuta me le da, bro A la izquierda Yo voy a este, eh Voy contigo Pilla coche Pilla coche Ahora no me salen Ya me salen 3 y 2 Están aquí Están disparando al edificio alto de downtown Al de ahí, azul Cuidado el... ¿Que ha pasado? Al frente, los de montaña ¿Lo de 3? Te puede ser el final No, no puedo No puedo, me están apuntando al mismo tiempo Pero da igual, inténtalo Inténtalo que estamos llegando, que casi llegamos Nooo, por un segundo Los veo, los veo Le damos a ese Espérate, espérate, que yo no tengo buena paga Hola Yeah, you kick their asses Standby for redeployment Tienes que ir ahí para revivir, eh? No, 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 no tengo dinero Loco, están aquí Voy, 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 estoy llegando contigo, Mark Voy contigo Buena, Mark Te puedes marcar, sí Vale, otro por allí Ahí te va Blanco Estoy llegando contigo Va, tío Queda otro, queda otro Entrate, entrate, entrate Va, bro, un poco más rápido, va Está bien Está bien, está bien, está bien Ahora los pillas a todos esos Sí, los de lado del punch tenemos esto también, eh? Gracias Gracias Tú te puedes poner el arma y te puedes poner los dos lados del puente, mano Mira ahí Sí, de lado de ahí donde estamos ¿Será que? Bueno, me disparan ¿Será que? Queda uno, ¿no?, en teoría Sí Bueno Arriba, cuidado Tiene que saltar, ¿no? Sí, la columna tiene que saltar No, 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 no Tiene que saltar la columna Acaba, acaba, ¿verdad? Acaba Acaba Lo acabamos del puente, eh, cuidado Están ahí volando La columna ni se asuma ahora Ah, no, sí se asuma Ah, tío, ¿síyes? Que buena, bro Van a caer ahora, entonces, eh? Estarca solo una verdad Estarca solo una verdad Buena, bro ¿Lano? ¿Dónde? Bueno ¿Lano fight? Me tengo un puente, eh Tiene que la de la caería No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¿Qué hago? Sí, está conmigo Por dentro Va, la hay por dentro Vale, vale Me tengo un puente ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Llegue tarde! Está bien, está bien, trascargamos, con el clavo de la moto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero al final a mi me estaban inspecteando como 10 personas! Un saludo Na, te amo, avec appareilais Desperate. OV aqui Y y y y y y Un saludo ¡Suscríbete!